Es el momento de invitar a estos artistas que van a llegar con el aplauso cariñoso y afectuoso de la platea de la Próspero Molina, como todos y cada uno de los artistas que pasan por aquí. Luego armaremos la gran fiesta, porque esta es una noche de fiesta, como todas las lunas del Cosquín, como todos los artistas que llegan con sus ilusiones, con sus esperanzas, con ese ramillete de expectativas puestas en brindar lo mejor para cada uno de ustedes aquí en este escenario Atahualpa Zupanqui. Es el momento, ahora en el centro de la escena, como dice el maestro Marcelo Simón, de guitarras riojanas que llegan al escenario Atahualpa Zupanqui. Bienvenidos, buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias.